Los autorretratos son una parte importante de la obra del pintor holandés post-impresionista Vincent Willem Van Gogh. Al igual que hicieron otros pintores famosos como Rembrandt o Goya, Van Gogh posó para sí mismo en multitud de ocasiones frente al espejo. Además de dar constancia de ello más de 40 autorretratos, también escribió a sus hermanos sobre su interés por retratarse a sí mismo, diciéndoles, busco una semejanza más profunda que la obtenida por el fotógrafo. Dicen, y me lo creo fácilmente, que cuesta conocerse a sí mismo, pero tampoco resulta obvio pintarse a sí mismo. Las pinceladas puntillistas y líneas ondulantes de sus cuadros son consideradas sublimes por los expertos. Van Gogh no sólo dominaba una técnica innovadora para su tiempo, sino que logró construir una propuesta estética sólida, en la que conviven trazos impresionistas, contrastes surrealistas y formas con gran fuerza expresiva. Algunos de sus principales autorretratos son los siguientes. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.